¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, filtran el paradero de Silvia Broncha. Lo llevamos preguntándonos desde hace bastante tiempo dónde está, porque ha pasado de estar todos los días visitando a Daniel Sancho a de repente desaparecer. Y cuando digo desaparecer no me refiero a que no esté en Tailandia, me refiero a que no está en el hotel donde asiduamente se la veía entrar y salir, a la cafetería donde solía ir, con otros españoles que allí se encontraban. Y bueno, fueron los que le ayudaron también a agilizar todo el papeleo burocrático. Y ya luego además, como sabéis, Silvia Broncha se sabe dónde vive, dónde trabaja, con lo cual los reporteros estaban como a la espera de si no se la veía en Tailandia se la vería en su casa. Jorge Luque, el periodista de Telecinco, nos dijo, no confirmó acción oficial, pero sí que nos dijo que se estaba organizando su vida y que estaría seguramente en el norte, por donde vive, de España me refiero, y que estaría organizando su vida, de cómo va a trabajar, de cómo va, en fin, un poco organizarse en general, ¿no? Parece ese que ha andado con el paradero de Silvia Bronchalo, que no estaría en Tailandia, porque, bueno, pues ha coincidido que los reporteros que han estado seguramente no estén en su casa en concreto, seguramente estén en la casa de alguien, porque sabrán, en la casa de algún familiar no mediático, no conocido, con lo cual, pues no darán con ella. Y seguramente por eso se habrá quitado del medio para que no sea perseguida, porque al final ella, pues, ni vive de la televisión, ni vive de nada de esto. Lo único que quiere es favorecer a Daniel Sancho, que es su hijo, totalmente entendible, ¿no?, por parte de su madre, que es Silvia. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que han dicho, ¿no?, qué declaraciones ha hecho un reportero que parece ser que indica que no está en Tailandia, que estaría en España. Silvia Bronchalo no está en Tailandia, titula Ego en la Razón, se destapa el actual paradero de la madre de Silvia Bronchalo. El cocinero se ha declarado esta mañana, hace dos días, no culpable de los delitos de asesinato premeditado y robo de documento de identidad en la isla de Samui. Bueno, Daniel Sancho se ha declarado no culpable de dos delitos de asesinato premeditado y ocultación de documentación ajena ante los tribunales de la isla de Samui. Hoy, Rodolfo Sancho, su padre, ha sido el único familiar que ha asistido a la cita judicial para apoyar al cocinero en uno de los momentos cruciales de la investigación por el crimen de Edwin Arrieta. Aún así, el joven sí ha reconocido ser culpable de haber ocultado o hecho desaparecer partes del cuerpo de su víctima tras su muerte, algo que según su versión se produjo de manera accidental y no de forma premeditada, ¿vale? Con esto intentan evitar la pena de muerte, lo que pasa que aquí se contradice un poco y por eso tenéis un vídeo subido al canal ya, en el cual pues se dice que ha habido una fuerte discusión entre ambos, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, a consecuencia de que no están de acuerdo con el tipo de defensa que están llevando, ¿no? Entre otras cosas por el despido de Cunanan y entre otras cosas pues bueno, seguramente su madre, esto ya no lo han dicho, es un poco de mi cosecha, su madre seguramente hubiera querido que se hubiera, que se hubiera, entiendo, ¿no? Cuando hay una discusión pues porque no están de acuerdo en lo que se ha declarado culpable, me imagino que es porque haciendo caso a Big Joe, si se hubiera hecho responsable también de la premeditación, si lo confesaba todo, al menos lo que dijo Big Joe, si lo confesaba todo se puede liberar de la pena de muerte porque te atenúan, ¿vale? Lo que pasa que claro, él no quiere hacer eso, según Rodolfo Sancho le dijo, tú vas a decir esto, esto y lo otro y al final pues ha decidido decir pues lo que ya sabéis, ¿no? Premeditación, nada, según él. Bueno, como decía, pasará por una nueva vista ante el juez el próximo 27 de noviembre, día en el que tanto la Fiscalía como la Defensa del Cocinero tendrán que presentar las pruebas para demostrar la culpabilidad o la inocencia del hijo de Rodolfo Sancho, es decir, que después de haber dicho que él no está premeditado, pues le tienen que presentar pruebas de que no ha sido premeditado porque ellos tienen otras pruebas, digamos, el abogado de la familia Rieta tiene todas las pruebas de la Fiscalía, de la Policía, del informe policial y que deja claras que ahí existe una premeditación. Otra cuestión es que ellos tienen ahora que, de aquí al 27 de noviembre, demostrar lo contrario, ¿no? De que no era premeditado. ¿Para qué has comprado el cuchillo? Enséñanoslo, ¿no? Hay algún vídeo, hay alguna foto de que estés cocinando esos días, que se pueda demostrar, que alguien te haya visto comprar carne, no sé, para qué has comprado esa serie de cuestiones que casualmente al día siguiente las usas, ¿no? Después de comprarla, ¿no? Bueno, este largo y crucial proceso judicial para el futuro de Daniel terminará cuando se celebre el juicio que, según lo ha explicado, la agencia F sería entre febrero y abril de 2024. Fijaros en lo que se está dilatando al final esto, que parecía que iba todo muy rápido, que lo querían encerrar lo antes posible y al final están cumpliendo con la fecha de Tailandia. No con la fecha española, por supuesto, porque están en Tailandia, pero al menos con esos 84 días de investigación. Y bueno, al final parece ser que el 27 de noviembre lo que vamos a tener simplemente no va a ser el juicio en sí, va a ser una vista en la cual pues tienen que presentar una serie de pruebas y ya luego, en base a esas pruebas, el juicio entre febrero y abril, que es lo que ponía, pues ya dirá el juez o tomará una determinación, ¿no?, sobre este asunto. Bueno, Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia al lado de su hijo apoyando al joven en este momento tan decisivo para su futuro, ya que la fiscalía tailandesa lo acusa de asesinato premeditado por el crimen de Edwin Arrieta. La vida del cocinero está en manos de la justicia de Tailandia y su padre se ha trasladado al país asiático para acompañar al cocinero en el proceso judicial. Sin embargo, tal y como ha afirmado un reportero de Vamos a Ver, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, ha abandonado el país y se encuentra ya en España. Sabemos que no está, y cito palabras textuales del reportero de Telecinco, sabemos que no está en Tailandia, regresó a España, pero no se sabe absolutamente nada de ella hace mes y medio que no visitó a su hijo en la cárcel. Yo sinceramente creo que los periodistas saben dónde vive ella, dónde trabaja ella, y que si no la han pillado, no han dado con ella, es porque está en la casa de un familiar y es la única manera de que no den con ella, de ella estar tranquila, que no la hago bien, que no la acosen. Tenemos que entender que ella no tiene nada que ver en esto, que es un daño colateral que hay en todo este asunto, que por supuesto el mayor daño es a la familia Rieta, pero es cierto que también hay un daño colateral a la familia Sancho Bronchalo, que son los que están sufriendo esto por algo que ha hecho Daniel, ¿no? Bueno, no obstante, en las últimas horas, después de semanas de desconciertos en torno a su paradero, se ha confirmado que la expareja de Rolofo Sánchez y madre de Daniel, de regreso a España, ha retomado su rutina dejando atrás los días que pudo estar junto a su hijo a mediados de agosto en Tailandia. Vale, bueno, el paradero ya lo sabemos, en España, ¿dónde? Seguramente esté en la casa de un familiar, no cabe de otra, no cabe de otra, es decir, en Tailandia, Tailandia y sobre todo la zona donde estaba ella, tampoco que sea muy grande, dicen que es una pequeña isla en la que estaba, digamos, un hotel hospedada y que allí hay sota caballo y rey, en los tres o cuatro o cinco hoteles, los que haya, ¿no? Y bueno, ya se los han, en mes y medio os podéis imaginar, se los han repasado todo, no han dado con ella, está en España, ¿por qué no la encuentran en su casa? Pues me imagino que lo más lógico que habría hecho cualquiera, pues irse a la casa de un familiar mientras, varios meses si hace falta, pero de algún modo quitarse del medio, ¿no? O incluso alquilarse algo, ¿no? No tiene por qué seguir en casa de un familiar, alquilarse algo en otro sitio, en el cual pues ella se pueda sentir cómoda, aliviada y sin esa presión mediática que demasiado mal lo está pasando por lo que ha sucedido, por lo que ha hecho su hijo, como para encima tener a la prensa detrás, ¿no? Me imagino que tiene que ser brutal para ella. Bueno, mi gente, lo que digo en todos los vídeos, justicia para Edwin Arrieta, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.